...de Eduardo Sadeño, la misma lleva por título ¡Devuélveme tu amor! ...de Eduardo Sadeño, la misma lleva por título 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 ...de Javier, la misma lleva por título ...de Eduardo Sadeño, la misma lleva por título ...de Eduardo Sadeño, la misma lleva por título ... 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 Conservo la esperanza de vivir, de compartir mis sueños junto a ti. Te llevo plasmada aquí en mi corazón, porque tú solo eres dueño de mi amor. Conservo la esperanza de vivir, de compartir mis sueños junto a ti. Te llevo plasmada aquí en mi corazón, porque tú solo eres dueño de mi amor. Conservo la esperanza de vivir, de compartir mis sueños junto a ti. Conservo la esperanza de vivir, de compartir mis sueños junto a ti. Y entre tanto no me doy convencida, yo te sigo amando. La esperanza de vivir, de compartir mis sueños junto a ti. Mi corazón sigue malherido, pero si me amas conquistame otra vez. O quedarás en el olvido, para siempre. Agorú. Agorú. Pero si me amas conquistame otra vez, o quedarás en el olvido. Agorú. 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 Tira, tira Tira, tira 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 Mil veces es verdad Dejemos a un lado el pasado Volvamos mi pobre corazón Que ahorita me pide tenerte en mis brazos Si me equivoqué Haciendo ver estoy muriendo Porque estás aquí Sueño con volver A tener tus besos, amarte y amarte Y nunca jamás De aquella caricia volver a escaparme Tú lo sabes bien Que dentro de mi alma solo hay amor para ti Vuelve conmigo, amor, déjate querer Es mi adoración, lo sabes bien Mi noche, mi día, mi vida No tiene sentido Pero te arriesgueses aquí Devólveme tu amor, no me hagas sufrir Cambiá, darte de mi dolor Y cambia a mi vecino No sé por la esperanza de vivir Y compartir mis sueños junto a ti Te llevo plasmada aquí en mi corazón Y tú solo eres sueño de mi amor Y tú solo eres sueño de mi amor Y tú solo eres sueño de mi amor Y yo tengo esperanza de vivir De tumbarte y mi sueño junto a ti Te llevo plasmada aquí en mi corazón Y tú solo eres sueño de mi amor Si el tiempo te dirá cuánto te amo Que me invito a volver a otro día Y entrando a todo me doy por vencido Yo te sigo amando Si el tiempo te dirá cuánto te amo Que me invito a volver a otro día Y entrando a todo me doy por vencido Yo te sigo amando Y escucha tu palabra, ya te lo escuché Tú me lo han hecho, no quiero promesas Siempre nos voy a amar, conquistamos otra vez Prontame como una reina Como una diosa, mi hija Una traición más no resistiré O mi corazón sigue malherido Pero si me amas, conquistamos otra vez O quedarás en el olvido Y escucha tu palabra, ya te lo escuché Pero creo en hechos, no quiero promesas Pero si me amas, conquistamos otra vez Prontame como una reina Una traición más no resistiré O mi corazón sigue malherido Pero si me amas, conquistamos otra vez O quedarás en el olvido Y escucha tu palabra, ya te lo escuché Y escucha tu palabra, ya te lo escuché ¡Víctor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!